¡Hay que apalear a ese sujeto! ¿Estás jugando conmigo? ¡Vamos! ¡Qué pena me da! Sí, no sé si debemos golpearlo o comprarle un cono de helado. ¡Alto, villano! ¿Alto, villano? ¿Cuándo empezamos a hablar así? Somos héroes, así hablan los héroes. ¿Experimentarán la furia de mi potente...? ¿Qué es esto? ¡Son unas tortugas! ¡Así es! ¡Somos las tortugas, justicieras! ¡Guau! Es decir, solo... ¡Guau! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Listo! ¡Encuentra más Tortugas Ninja en Nick!